Entre tanto, la congresista cubanoamericana Ileana Rosletinen acusó al gobierno español de colaborar en lo que calificó como la trama de mentiras sobre la muerte de Payá. El Partido Popular Español negó que exista un pacto de silencio entre Cuba y España, mientras que la Unión Europea ha pedido a Carromero que acuda ante los tribunales si tiene nuevas pruebas sobre los hechos. Le doy la bienvenida ahora a nuestro analista político, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubanoamericana, Omar López Montenegro. Omar, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Omar, Estados Unidos pide a Cuba investigar las circunstancias de la muerte de Osvaldo Payá. ¿Qué ocurre a partir de ahora? Bueno, en realidad, por el hecho de que Estados Unidos, de hecho otros países lo han pedido, haya pedido una investigación internacional, el gobierno cubano evidentemente no la va a hacer. Es como pedirle a un asesino que se juzgue a sí mismo. Pero lo que sí puede tener un efecto es la demanda que, según dice la familia, va a presentar en las cortes españolas. Esto puede abrir un proceso legal, porque la realidad es que este asunto tiene que dejar de convertirse en noticia o ser tratado única y exclusivamente en los medios noticiosos y empezar a trazarse en los medios legales. Entonces, a partir de esta querella que ha dicho la familia de Payá, que presentará ante la máxima instancia judicial en España, exactamente, legalmente, ¿qué ocurre? ¿Se inicia entonces finalmente la investigación independiente? Las autoridades españolas están obligadas a empezar una investigación. Por supuesto, aquí está el tema de la colaboración del gobierno cubano, que no va a colaborar. También hay otros temas importantes. La realidad es que, después de un año, el lugar de los hechos hasta ni siquiera es el mismo de antes. Es muy difícil establecer pruebas periciales sobre un accidente en el lugar de los hechos. El tema de esta cuestión, que yo creo que se ha estado obviando, es la existencia de ese memorándum secreto, que sí existe, lo dijo el canciller José García Margallo, lo dijo en su momento también Ángel Carromero, que en virtud de eso fue que salió de Cuba. Así que, más que una investigación internacional, hace falta una investigación nacional en España. ¿Cuáles son los términos de ese acuerdo? Bueno, pues, por supuesto que estaremos al tanto de esta noticia que está dando tanto de qué hablar y que, bueno, finalmente, si el gobierno cubano no tiene nada que ocultar, ¿por qué no permite una investigación independiente? Evidentemente, parece que tiene algo que ocultar. Muchas gracias, Omar López Montenegro, como siempre, por toda esta información. Nos vemos la próxima. Como no, con mucho gusto. Bueno, ahora seguimos con más informaciones aquí, en Antena Live.